¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola buenas! ¡Hola buenas! ¡Tudo bien! Vamos a reaccionar un video muy bacano, muy bacano que hemos visto que a ustedes también les gusta mucho que reaccione la gente que es, mexicanos le dicen en su cara a los centroamericanos que no se comparen nunca con México Creo que es hablando de un periodista Entonces vamos a mirar este video ¿Cómo es que le dice a los centroamericanos? ¿Y por qué es que se toma ese ese papel de este periodista? Yo no puedo reaccionar hasta que no sepa que caramos pasó Entonces vamos a reaccionarlo, ¿les parece amigos? Sí, esto me interesa A mi también me interesa, quiero ver cómo se pone ¡Empecemos! Suscribete y comparte mis amigos Tecate Si, mi si es, el presentador deportivo Jesús Barrón Humilla a presentadores deportivos centroamericanos ¿Por qué? ¿Quién sabe qué es posible no hablar? Los estadios, la gente la infraestructura y plata como para traer jugadores de afuera importantísimos para que la liga se haga mucho más competitiva Jesús Ahora, ayer escuchaba al técnico de la selección de México al Tata al Tata Martino Entonces, él también en un programa de una televisora él también les comentaba a los periodistas que los estaban los estaban entrevistando cuál era el problema de los jóvenes y era que ojalá que se que hubiese un límite en los extranjeros ¿No? Por ahí ese es uno de los de los temas hablando futbolísticamente y sin echarnos en cara quién es más quién es menos me parece que el tema en México con respecto a los jugadores podría ser ese ¿No? El tema de que, de acortar un poco el tema de, de traer tantos extranjeros Sí, mira, eh, acá la liga parece que trabaja de manera dispara lo que es la selección o sea, la liga ve por sus intereses o vela por sus intereses y la selección por los suyos si encauzaran el proyecto para abastecer a la selección de talento mexicano obviamente la reducción de extranjeros ni siquiera se hubiese pensado eh, como, como algo que se, se salió de control ¿No? Hace diez años la liga MX tenía cuatro extranjeros, cinco por equipo máximo Ok. Hoy se le abrió la puerta ya hace unos cinco años a los naturalizados después se rompió el reglamento de cinco extranjeros naturalizados o no, todos eran igual, si eres nacido fuera de México, cuentas como extranjero aunque estés nacionalizado, entonces de, de once extranjeros por equipo que tenemos hasta hace un año eh, registrados para un partido ya se había roto esa, esa barrera de, del regionalismo, de lo que es ser nacional y lo que es ser extranjero Claro. Yo sinceramente estoy a favor de que la liga sea más fuerte y si en eso te vas a llevar de encuentro a la selección, ni modo, pero la liga es un producto que se tiene que ponderar porque se juega cada día o cada fin de semana, la selección te juega diez partidos al año, la liga te juega más de doscientos juegos al año contando todos los partidos de la primera división, entonces, como producto interesa y vela mucho más el interés de tener una mejor liga Claro. Y si eso te va a permitir que el mexicano no se duerma y no se conforme en pelear solamente contra mexicanos que te traigan extranjeros y que te hagan brotar el talento pero con una competencia directa yo, la verdad, estoy encantado de que haya competencia de extranjeros Diego, permiso a Jesús Yo le quiero decir algo a Jesús es que él como que como ustedes los mexicanos se creen la mamá de Tarzán decimos nosotros y ustedes creen que son los que más chupada del mango pero su liga depende de extranjeros su liga depende de extranjeros ustedes tienen once extranjeros por equipo aquí solo se permiten tres aquí explotamos el talento tico Ustedes dependen de argentinos de River dependen de hombres de Boca por ejemplo, Monterrey Así es Italia, hermano Así es España Así es Inglaterra Las ligas todas así se manejan, querido Diego Sí, Jesús pero no Italia y España tienen mundiales Ustedes no pasan de quinto Por lo menos nosotros jugamos un quinto partido en un mundial Muchas gracias, buenas noches A eso iba Saludad a los primeros Saludad a los primeros Todos contra el mexicano Antes de que ustedes supieran lo que era una copa del mundo Cuando se jugó en México el mundial del 86 México ya llegó un quinto partido para venir a un programa de televisión hermano a aventar comentarios tambalines ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! México jugó a un mundial donde no tenían que venir se estaban matando entre ustedes Va a ser un pausa antes de seguir que aquí creo que comienza lo candente es que de verdad que no hay que oponerse hay que oponerse si yo hablar de alguien o de algo en este caso hablar de algún país pues yo no voy a hablar por ejemplo de Brasil porque Colombia no tiene nada que decir a Brasil le hemos ganado como que dos veces oficialmente o sea nada que ver en Centroamérica perdón para todos mis amigos centroamericanos pero Centroamérica México es el consentido y es el que más jugadores tiene y es el equipo más proponderante de Centroamérica y Norteamérica ¿Si? obviamente entonces por eso me parece como un poquito también como ganas de 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 pullar ¿No te parece? Yo digo cuando yo pensé que esta mañana colombiano yo dije que no era con Centroamérica pero no ya es verdad es de Costa Rica pero hay una vaina y es que yo digo que si se me hace muy bajo que cinco personas cinco periodistas que se supone que estudiaron carrera de esta vaina eh por eso es rating si pero se pongan contra un mexicano independientemente no porque sea México o argentino o paraguayo o el que sea o sea cinco periodistas contra un periodista a mi si se me hace lo más poco ético que existe en el mundo o sea y y no no pero además que de verdad que es como aquí cuando se ponen con sus pendejadas a varios periodistas contra uno eso es una vaina que me da una piedra está espectacular vamos aquí se pende lo cantante no ustedes saben lo que quieren que todos los días siguen sufriendo con un no hay con un no hay penal el fútbol es hoy y hoy es hoy Costa Rica México ustedes no sabían lo que era un mundial cuando México ya estaba en el quinto partido de una copa del mundo don Jesús no hablen por hablar por favor ok gusto en saludar don Jesús primero que nada segundo el fútbol nuestro o sea el fútbol es hoy mucho gusto ok y hoy podemos decir que México Costa Rica Costa Rica México nos damos de tú a tú que si es cierto que la MX nos pasa por encima por supuesto verdad pero a nivel de selección ahí sí ahora mi pregunta es qué hacemos que debemos hacer para tener más cambios en la liga MX como fue Jafet Soto como estuvo en Ann Medford pero que han sido muy muy pocos los que han llegado por allá poquitos poquitos ticos los que hemos tenido en México muchos se recuerdan con cariño por ejemplo el tico Oscar Rojas muy buen jugador muy rentable muy rendidor sí el caso bien lo dices de Joel Campbell inconsistente inconsistente como toda su carrera Jesús no se ha afianzado como toda su carrera Jesús como toda la carrera digo perdón como toda la carrera de Campbell ha sido de aquí baja ahí sí porque o sea lo ficha el Arsenal va a jugar al Betis pero no es un goleador no lo juzguemos como nueve porque no es un nueve nato no es un nueve de área es un jugador que se mueve fuera del área el León lo tienen bien contemplado Joel Campbell ha encajado bien en el sistema de Nacho Ombriz últimamente ha perdido la titularidad pero no quiere decir que esto sea un mal jugador tiene que dar más sí porque en León no hay jerarquías puede ser mundialista puedes haber anotado gol en Copa del Mundo pero si no andas no vas a jugar y creo que a Campbell el problema no está en los pies el problema está acá arriba Joel Campbell tiene que creérsela tiene que saberse figura Alonso Dele Jesús ¿Cuántos millones de mexicanos son ustedes? 130 Cerca de 120 millones de habitantes en México Ok nosotros somos 4 millones ¿Cuántos millones de dólares por año ustedes invierten en la maravillosa MX que usted acaba de hablar? Millones Ok muchos millones nosotros ni un 5% de eso y aún así los mexicanos lloran sufren cuando vienen a comer Costa Rica y aún así hemos llegado al mismo quinto partido que ustedes si con eso no le explico yo a usted la diferencia si nosotros tuviéramos el dinero que ustedes tienen o sea es héroe con lo que hacen amigo 120 millones de personas seríamos campeones mundiales hermano Buenas noches oye que si quieto campeón ya ya si ya quieto quieto el fútbol oiga es la verdad bueno tenemos que despedir a Jesús eso nadie los ve nadie los consume son mejor son mejor son mejor son mejor es verdad si usted se pone a comparar la liga MX con una fútbol es obviamente otro nivel otro nivel liga MX a una fútbol a ver porque cuesta papá porque hay que pagar ahí está la diferencia ahí están sus 120 millones de habitantes de diferencia hay que despedir a Jesús sus complejos déjenlos para otro día no vengan a desahogar sus penas conmigo tranquilo hermano no 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 ay no vamos Jesús te agradecemos mucho la presencia Alonso nada más eh para despedirte agradecerte por el tiempo calma 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 para poder hacer un protocolo buenas noches eso es independiente eso no los va a hacer mejores competidores ni mejor liga lo siento mucho Diego pero estamos años luz muy cerquita demográficamente geográficamente pero muy lejos en calidad de jugadores de verdad a ustedes alcanza para llevarse a los Landines a los Omar Arellano a los Gerardo Lugo acá esos no juegan acá esos son bancas por eso van a Costa Rica acá tenemos calidad hermano hay filtros de calidad y ustedes lo ven también en los comentaristas hay diferencias de calidad no les mando un fuerte abrazo argentinos los cineiros todos que no tienen calidad porque no tienen calidad los Juanitos son malos ya venimos mientras a Solís se le va a ganar les mando un fuerte abrazo es un placer le paso ese gol por aquí por allá un abrazo grande ya venimos pero creo que todos eran costarricenses sí o no sí todos están en contra gracias gracias de Liga Premier abrazo gracias qué huevos los de este hombre para agarrar a ah pero si los cogen también a cinco sí es que tienen huevos cinco contra uno además es que lo que te digo o sea un burro un burro hablando de orejas o sea no tiene Liga no tiene nada y se pueden hablar si un mexicano y un colombiano se retiren porque somos igual o sea perdóname pero el fútbol y todo es parecido ah que la Liga MX es mejor sí pero la selección esa frase que él dijo que el periodista hizo dijo que cuando hablemos cuando sean campeones yo me espero que eso me lo diga un argentino o un brasil que digan sabe que hablemos cuando sean campeones vea yo me quedo fallado porque es que estamos hablando de fútbol acá pero que a mí me venga a hablar no sé un cualquiera cualquiera otra cualquiera que sea nuestro nivel del mismo nivel ah y hablamos cuando sean campeones exacto como que a ver o de menos nivel en que estamos déjeme decirle pues sí o sea es que realmente ridículo 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 primero Sudamérica es competir es muy difícil es muy igual pero bueno eso es un cuento aparte y dos en Centroamérica y Norteamérica los equipos grandes son México pues bueno y pronto Estados Unidos y de pronto ya abajo viene Costa Rica viene Canadá y ahí para abajo pues ya pues nada que venga entre y escoja cualquiera de pronto Honduras de pronto Panamá por ahí si está tirado y ya entonces pues obviamente pues nada realmente no o sea los equipos duros vienen estando ya es en Europa algunos aquí de Sudamérica pero me gustó de Sudamérica bien hecho la manera también en que los paró exacto hubiera sido diferente por ejemplo si este campeonero ha sido con argentinos por eso te digo como nosotros los colombianos no hay nada que competir por eso te digo no hay nada que hablar los argentinos esa frase que el periodista dijo son buenos hablemos con ustedes sean campeones un equipo que a duras penas miren es tan famoso que yo como que dije ay está en el mundial porque pues uno no sabe porque son equipos pequeños y que venga con eso lo que yo les decía es como si de pronto viniera un Brasil a mí aquí a Colombia y dijera hablemos con ustedes sean campeones vea cállese porque es que ellos tienen fútbol una Argentina un Uruguay este man fue un máster o sea Uruguay es más pequeño que Costa Rica y vea yo si lo juro cuando hablan del tamaño la calidad y por Uruguay obviamente ganó dos hace mucho tiempo a Uruguay le tenemos miedo a esas cosas pero Uruguay es un equipo durísimo hay que sufrirla así duro por lo menos le gana pero cuando le gana hay que sufrirla si y así uno dice ay le ganamos a Uruguay y claro Uruguay es de los equipos duros para ganarle porque los males juegan y cuando no juegan meten pata y corazón entonces se vuelve difícil también entonces es difícil entonces que bueno amigos gracias a los quiero un montón no les ha gustado este video y me gustó como un mexicano parado igual porque se va a dejar de de no es que también que se le vengan además que hay una vaina muy rabona por eso yo te digo que para mí es un tema muy rabón y es que también se me se no estamos hablando ya ni siquiera de mente ni siquiera de fútbol sino que se mete también con el país hay 120 millones de personas y no se hace nada tan marica o sea no se meta con el país eso es lo que te digo por eso lo que el man le dijo ahí fue tenemos plata y por eso nuestra liga se ve ahí se ve la diferencia la liga mexicana tiene mucho billete claro pues ahí están sus 120 millones de habitantes se mueve el billete yo creo que yo no sé si está la par de la brasilera pero 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 billete maneja yo creo que de o sea que hemos estado en Estados Unidos en cuenta aparte o sea de de Latinoamérica yo creo que pues la brasilera y la mexicana son los que más billetes manejan los que más billetes manejan incluso yo por otro hasta hasta más que la gringa la verdad no lo sé es que los gringos manejan dólares y eso te da cuenta pero pues bueno igual la mexicana maneja mucho billete entonces lloran después se quedan a la Argentina y ahí para allá así pues nada todos desaparecidos porque la colombiana no maneja ningún peso la uruguaya más o menos a lo mejor dicho no la chilena no muchachos bueno chicos no olviden muchas gracias de verdad por haber visto este video no se les olvide aquí les estamos dejando que vamos a dejar aquí arriba del estadio Acron para que lo miren espectacular video y aquí abajo el estadio BBVA para que lo miren no se los pierdan se les quiere chao chao se los pierdan que se los pierde muchas gracias y se las ¡Gracias!